Compra oro barato y otros objetos para Diablo 4, usa el código DTK para un descuento adicional, tienes el enlace en la descripción. Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Diablog TK. Confirmamos que la mejor forma de avanzar rápidamente en la temporada es efectivamente farmear, donde nos encontramos estos temblores arcanos cerca de otros eventos del Árbol de los Susurros, de modo que estás matando dos pájaros de un tiro, hay una densidad de monstruos bastante grande, completas las misiones cercanas y listo, o sea es muy parecido a lo que ocurrió en la temporada 2. Vamos a ir hacia esta zona, como os digo, es lo que tenemos que hacer, localizar en el mapa, a ver en qué zona tenemos Árbol de los Susurros y además misiones de la temporada, es decir, lo de la hojita verde básicamente para entendernos, y como digo, pues efectivamente ya lo he estado probando, ya he venido al Árbol de los Susurros en una ocasión, después de haber estado limpiando una zona de ese estilo, y la verdad es que es muy rápido, muy efectivo, muy eficiente en términos de experiencia y de objetos, y se sube bastante rápido. Vais a ver un momentito cómo va el tema y cómo funciona también el tema de los temblores arcanos, que invocan unos heraldos de malfas, que bueno, a veces son problemáticos, a veces no, depende, porque hay un heraldo de malfas, pero también hay un, como era hijo de malfas creo que se llama, con el cual, por ejemplo, me ha salido y no he podido con él todavía, porque era muy fuerte, no era como si fuese, veis, la densidad de monstruos, y además van spawneando progresivamente, ¿no? Hay que recoger núcleos elementales y piedras destrozadas para, bueno, para activar estos braseros voltaicos, vamos a activarlos, veis, sale otra densidad de monstruos bastante grande, y bueno, todo esto lo vamos a ir combinando con las diferentes misiones del Árbol de los Susurros, ahora cuando abramos en el mapa, marcamos alguna de ellas para ver exactamente qué es lo que nos pide, o al menos para saber a dónde tenemos que ir, pero la verdad es que es súper rápido, como siempre en el minimapa vemos los puntos rojos, ¿qué hay que hacer? Ir a donde están los puntos rojos y matarlos. Bueno, por cierto, como podéis ver, cosa importante, ya tengo aquí al compañero automata, ¿vale? Lo veis ahí, el compañero Senescal. El compañero Senescal no se puede morir, ¿de acuerdo? No pueden atacarle a tus enemigos, así que podéis estar tranquilos. Mira, este es un heraldo de Malfas, efectivamente este no da problemas, es fácil de matar, no te va a matar, pero también brota, no sé exactamente la condición en la cual, pero ya os haré un vídeo explicando, viene otro heraldo de Malfas que ha surgido por aquí, y acabamos de hacer, pues nada, cinco puntos de arbol de los susurros, y otro más, ¿no? Otro más que teníamos ya previamente, si no me equivoco. Estos obeliscos van disparando, como veis, periódicamente, un círculo de rayos, y te metes en el bol, te hace un daño, tampoco te va a matar, ¿eh? Pero hay que activarlos, y otra vez, bueno, pues dropean lo que sean, estos núcleos elementales son los que hay que ir recogiendo para ir activando lo otro que os estaba comentando. ¿Dónde estamos? Vale, vamos a ver este de aquí. ¿Qué dice este susurro que hay que completar? Nos pide... Ah, sí, es sin automatas, 87 de 100, como veis, pues se hacen solos, es que no era capaz de leerlo, vale, en cuanto tienes tres núcleos, vuelves a venir aquí y lo activas, es decir, los núcleos los recoges en los obeliscos, ¿de acuerdo? Al matar a los bichos que hay aquí en los obeliscos, al activar el obelisco, realmente este obelisco ya lo hemos activado antes, así que no deberíamos poder activarlo otra vez, efectivamente, ya no se puede, y además soltan piedras destrozadas, o sea que esto es muy sencillo y rápido, vale. Pero es que, como podéis ver, spawnean bichos constantemente. Ya hemos completado otra de las misiones de la voz de los susurros, vamos a ir a ese obelisco que está a la izquierda, como podéis ver, este de aquí arriba a la derecha es el que hemos activado, vamos a activar este otro, se activan súper rápido afortunadamente, tarda menos de un segundo, como veis, en activarse. Matas a los bichos que aparecen... Perdonadme, suele aparecer, como os digo, ese heraldo de Malfas, aunque antes, en la primera baza, en la primera tanda que he hecho, me apareció el hijo de Malfas, creo que ponía hijo, si no recuerdo mal, no heraldo, sino hijo, y no podía con él, sinceramente me tuve que ir, porque era demasiado fuerte, aunque era del mismo nivel, no podía con él, heraldo es fácil. Aquí este jugador es el que ha activado esto de aquí, ¿de acuerdo? Así que veis, aparecen otras oreadas de monstruos, y ahí está el heraldo, al cual matamos fácilmente, bueno, cuidado, que también nos ha pegado ahí un piñazo, que nos ha quitado media vida, y nos suelta, bueno, algún drop, y no sé si ha dropeado, me imagino que sí, es el núcleo del cual estábamos hablando, no, porque el núcleo te lo suelta yo creo que solamente el obelisco, nos falta un puntito más del árbol de los susurros, vamos a buscar... ¡Ey! ¿nos hemos hecho todas las misiones del árbol de los susurros que había aquí? Mira, pues vamos a ir a esa que está relativamente cerca, vamos a matar a este bicho, que era un élite, así que creo que merecía la pena, ¡vámonos! Bueno, otro obelisco que no hemos desbloqueado, que no hemos activado, vamos a activarlo, este es distinto, este no lo había visto, este, como veis, expulsa como unas oleadas de hielo, ¡ah! ya está, ya tenemos los puntos suficientes, vale, parece que formaba parte de alguna de las misiones del árbol de los susurros, y esto es un no parar, esto es muy rápido, hay una... ahí ya lo hemos completado, no hay más que hacer aquí, nos vamos al árbol de los susurros y listo, ¿veis lo rápido que es? Vamos al árbol de los susurros, muy, muy, muy rápido, tensión de monstruos relativamente alta, bastante experiencia y se sube bien, seguramente haciendo la mazmorra de los túneles de Ongen, se vaya más rápido, de acuerdo, pero es mucho más repetitivo, monótono, y yo, puf, yo la verdad es que paso, paso, prefiero jugar una partida, una partida en la cual me divierta, en la cual hay dinamismo, hay cosas que hacer, y además vas consiguiendo recursos, cosa que en los túneles de Ongen posiblemente no vayas a conseguir, mira la colección de anillos, está bien, a ver si nos caen nuestros primeros anillos, bueno, a ver si nos caen no, seguro que nos van a caer, así que ahí los tenemos, genial, vamos a equiparnos todo aquello que nos mejore, siempre todo lo que sea, sobre todo al principio de la partida, todo lo que sea verde, sin mirar, póntelo y ya está, porque no te creas que va a cambiar mucho tu personaje por si tienes un 1,5% más resistencia a todos los elementos o un 1,5% más resistencia al fuego, es decir, son nimias, son tan pequeñas estas posibles mejoras, que te pongas cualquier cosa, que te ponga verde y listo, por cierto, porque no estoy viendo la comparación, vale, ahora sí que la estoy viendo, y bueno, no voy a andar comparando hasta los anillos porque en dos minutos me van a caer anillos mejores y no me van a servir para nada estos de aquí, así que ya veis, la idea es ir al mapa, buscar una zona en la que tengamos de temporada, temblores arcanos, y sobre todo, pues que estén cerca a ser posible, mira, ahora mismo casi no hay ninguno, a ser posible, pues, misiones del árbol de los susurros, en este caso, como veis, se han acabado, ahora mismo no tengo nada combinado, por cierto, el juego te avisa, esto ya hablaremos de ello, jefes del mundo, quedan 50 minutos, acaba de empezar la temporada, y evento de legión que seguramente también merezca la pena, comienza dentro de 58 segundos, voy a intentar llegar lo antes posible, pero lo veréis en el siguiente vídeo.